Ah, voy a poner mi segunda cara ¿Tu segunda cara? ¿Cómo que es eso? ¿Te ves? Dios mío Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Legionarios Con Ursi, la amamos y John Dalton Hola John Hola Vale chicos, no es el mismo John que vieron en el anterior episodio de Legionarios Sino que es un John renovado Es un John que ha empezado a grabar en Youtube Y ya tiene todo preparado para hacerse su serie ¿O no John? Claro que se han hecho una serie de calidad A lo largo de los episodios les mostraré donde se está haciendo la casa John Pero no quiero hacerles spoiler porque quiero que vayan a verlo a su canal Así que les dejo su canal abajo en la descripción Recién lo ha creado, se nota bastante Y nada, ¿qué te parece? Pues muy bien Ya se ha grabado tres episodios O sea que no sé qué pretenderá hacer después Pero... Eh... Todo bien Pues sí sí Vale Eh... ¿Tú qué dirías como... Eh... Coactivador secundario del servidor ¿Qué tendría que hacer a partir de ahora? Eh... No sé Vale No me digas no sé cabrón ¿Con qué mods me meto? Porque ya empecé Botania Que está aquí Tendría que empezar Quiero empezar un poquito con cada mod El Botania ya está trabajando con respecto a... A hacer maná Así que... Yo estoy contento con que siga haciendo lo suyo esta cosa Aunque no sé si está... Esto está trabajando a tope ¿Vale? Lo que quiero ponerme hoy es A preparar un sembradío en la parte de abajo de la casa Para eso hay que hacer un enorme... Un enorme agujero Para eso tengo un pico para hacer un agujero Y otro pico para ti Que lo voy a mejorar Y... Eh... Vamos a hacer un sembradío tanto de witchery Como de... ¿Cómo se llama? De cosas de Minecraft normal Y de cosas de un montón de cosas que tengo ahí metidas ¿Qué te parece, John? Pues... Muy bien, compañero Solo que... Yo te recomendaría que te empiezas a meter con el witchery Ya que yo en el... En serio ya En el siguiente episodio Me voy a meter con ese monstruo Vale... Toma Come Adentro de mi casa tienes una mesa de encantamientos Con... Eh... Con la cual puede mejorar ese pico Y voy a hacer una entrada A una... Sala donde podamos... Me acabo de hacer percha con las oreberries de experiencia Que no es ni medio normal Va, fue de tonto Ostras Bueno Bueno la que acabo de liar Bueno la que acabo de liar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, que no soy el mejor haciendo agujeros Por mucho Y tirando alfombras a la nada También soy el mejor, ¿sabes? Madre mía Madre mía Hoy Me metí en... En un video de dos youtubers que me gusta seguir Y descubrí La insensata razón Por la cual nunca Un youtuber tiene que Aceptar un reto De... Ostras Mirá Esto comunica con mi sala de hornos Eh... La razón por la cual Nunca un youtuber Tiene que aceptar Eh... Un reto de un suscriptor Que sea Encontrarte con el suscriptor ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque acabo de... Acabo de venir de ver un video Donde Un youtuber Hace un preguntas y respuestas Eh... En el cual podía perder Contra una chica Y apuesta en una patada Que si perdía Él se comió una patada En los cataplines Ah, muy bien Con la mala suerte De que la chica sabía karate El tipo Con todo el amor De la chica del mundo ¿Sabes? Perdí un testículo Y yo digo Se quedó Se quedó Un... Un... Te... 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 Conocés a los cíclopes Sí Bueno Se quedó Se quedó Ciclo huevo Así que Señores y señores Nunca Eh... Nunca Si eres youtuber Un... Un consejo de tu youtuber De confianza La mouse Jamás En tu vida Eh... Apuestes un huevo Y menos Apuestes una patada En ellos ¿Sabes? Y menos Si la chica Que... Si la persona Con la que estás Con la... Con la que estás apostando Da más De 500 Shuls De fuerza En cada una De sus patadas Porque amigo mío No es uno No es un ofertón ¿Sabes? Sí Eso sí Se volvió famoso Pero nunca más Pudo volver a subir Un video a youtube De la voz Que le quedó Una cal y una de arena Fue quizás Eh... La tendencia En su momento Más grande Youtube La mala Hasta ahí llegó Su carrera En el... Hasta ahí llegó Su canal de youtube ¿Sabes qué es lo peor? Que tuvo que cambiarse De carrera En la facultad Porque estaba Eh... Estudiando Para ser Locutor de radio ¿Sabes? Nunca más Nunca más Voy a volver a hacerlo Qué lindo ¿no? Sí Qué lindo Después Madre mía Y le quedó El otro huevo De ufano Vale Y eso me dice Eh... ¿Qué has hecho tú Fuera de tus episodios? Porque te veo Con una armadura De hierro Todo flama Fuera de mis episodios No he hecho nada Eh... ¿Cómo fuera de los episodios? ¿Qué hiciste? La casa Y ya está El primer episodio Hice minas Segundo episodio Hice cata El tercer episodio Hice armadura con las minas Que es en el primer episodio La luz ¿Y de cuánto duran tus episodios? 20 minutos cada uno Tendrías que hacerlos un poquitín más largos ¿No? Digo Para así puedes avanzar un poco Ya pero Ya pero cuando subo el video a YouTube Me salga como que la Diez y media ¿Sabes? En cuanto a los subes Y qué programa de grabación utiliza Y esto para todos los que preguntan Qué programa de grabación utilizo Uso Cuatro programas de grabación Dependiendo qué servidor Y qué cosa me sirve más Para qué Para qué pack de mods O para qué juego Te acabo de hacer una pregunta Me encantó como me respondiste ¿Sabes? No Grabo con el OBS Studio Y lo tuvo A 7.080 7.080 7.080 7.080 ¿Por qué no empiezas a Subiéndolos a 4.080 Y Lo renderizas el video Con Van Con ¿Cómo se lleva esta cosa? Contasia Studio Que trabaja bastante rápido Pues Después de Grabar esto Me dices ¿Cómo va esto? Bravo Porque también Con el Sonny Verga Digo Con el Sonny Vegas ¿Con el qué? Vale Con el Sonny Vegas Que lindo Que lindo No confundirse las palabras Cuando uno está hablando ¿No? Que lindo La verdad Porque por sobre todas las cosas Ah Y por cierto Hay una regla en mi canal Que tienes que aprender a seguir Ya que Me parece que no va a ser La primera vez que grabemos juntos Hay un par de reglas Que te tienes que saber ¿Vale? La primera La redstone No se llama redstone Se llama prestone ¿Vale? La segunda El lápiz lazuli No se llama lápiz lazuli Se llama peluche Porque tiene forma de peluche ¿Vale? ¿Vale? Todo esto Porque son reglas De otros youtubers ¿Eh? Que a mi me gustan No porque sean reglas De mi canal ¿Vale? Los creepers se llaman Pums ¿Vale? Y no me acuerdo más Había otra cosa Otra par de cosas más Pero lo vamos a dejar Para un futuro ¿Vale? Me lo apunto A mi me puede llamar Tanto la mouse Como Ursi Que es el personaje Que tengo puesto ahora Que es la skin El ojito pervertido Digo el ojito tierno Claro Que es el símbolo Que es el símbolo De la pereza Y Los otros personajes Que ya pasaron A la historia Dentro de mi canal Son Roku Que pasó a la historia Dreyku Dreyku Que pronto pasará a la historia Pero no sé si voy a hacer Un Hardcore Dragon Temporada 2 Con 600 episodios Que por ahí lo termino En 3 años Y Después de esto De esta terrible locura De mi Hardcore Dragon Voy a seguir Seguir Uy Dios mío Con Terraria Craft ¿Qué te parece? Eso es todo lo que tienes Que saber del canal Ahora ¿Qué tengo que saber De tu canal? Que en el canal No hay reglas Y sobre todo Me puede llamar El mongolum mayor Listo Ahí está chicos En los comentarios Ya saben que ponerle al señor Que por cierto Todos los que se quieran Suscribir a su canal Va a estar abajo En la descripción Y lo de la estática Quédense tranquilos Que es un micro No es el mío Hay como un pequeño Sonido de estática De fondo de tu micro Pero como no me molesta mucho A los chicos Solo les voy a decir Si les molesta El sonido de la estática Porque hay gente Que le molesta eso Bájenle un poquito El volumen Y se deja de escuchar A ver Espera Intenta solucionar Un poco Ahí está Se escucha menos Es más Se te escucha más clarito Ya se te escucha mejor Si Y que tenías Empezó la música ¿Qué música? Acá tengo un botón programado Con lo que es una música Toda guapa No escucho música Pero bueno Ya se la escuché Ahí está Creo que con esto Y creo que con esto Ya tenemos Para empezar Unos cultivitos Ahora Mientras yo voy a buscar Los materiales Bajo un piso más Vale En ese piso va la tierra Y de paso Me voy a guardar Toda esta piedra Ah por cierto Estamos a dos días Del concurso de altares Vos vas a ser juez ¿No? Si Vale Y tú y yo Vamos a ser jueces ¿Ya tenías Más o menos Alguna idea De qué es lo que vas a votar O con qué vas a votar? Ya tengo pensado Cómo voy a votar Y de qué manera Lo voy a hacer Pero no lo quiero decir Porque la gente puede De qué manera Lo pueda hacer ¿Sabes? Si Pero avisarle A la gente Que por lo menos Se elija un dios Para No hacer Lo mismo Que hizo otra gente Que Sin elegir dios Dijo Voy a hacer un altar Y la mouse Por medio De las masas De crafteo Vale Esto es esto Aquí arriba Espera que les voy a mostrar A los chicos Aquí Había algo Pero murió de hambre Que me lo dejaron Hola la mouse Cuidame bien Me gusta comer Febs ¿Qué? Febsback Next A ver yo Yo voy Y te lo leo Yo Ya sé Leerle Yo mamá un gol No Déjalo Déjalo Que Igual Lo van a tener Que reponer Quien sea Que metió Ese bicho Ahí Sabes Ah bueno Vale Me voy a buscar Tierra Ahora vengo Me No me voy a ir Por tu casa Sino que me voy a ir Por mi entrada De chachifistachis Que no van a No van a asustarse Y no van a ver tu casa Vale Vale Y de paso Voy a por un poco De madera Para el botanio Espera ¿Dónde están mis flores? Bueno Cuando vuelvo No me fijaron Pues vale Pues vale Pues yo tengo pensado Va a ser una estación de tren Toda guapa Que comunique Casi la misma Sí Sí Veía algo Saltando en el horizonte Pero por miedo A sorprenderme No gratamente No voy a ir para aquel lado Vale ¿Tienes idea De No Yo no tengo ni idea De cuánto llevo grabado Pero como me importa Bastante poco El tiempo que llevo De grabación De cada una De mis series Mira Antes Hace mucho Mucho tiempo Mis Mis episodios Solían durar Una hora ¿Sabes? Cada uno Y Y ahora Grabo más Y me sigo Saltando los tiempos De soledad ¿Sabes? Se llamaba Mucha cafeína En este cuerpo Y Noches interminables De No querer recordar A mi ex novia Así que Chicos Si los deja La ex novia Métanse a jugar Minecraft Y se crean Unos castillos La par de hermosos Eso sí No dejen de jugar Minecraft Porque enseguida La van a recordar A ella Ahí está La segunda razón Por la cual Comencé En youtube Mucho tiempo libre Mucha soledad Sí Era eso Era eso O empezar a pensar En la abstinencia Y que Loca Y que es Temporada Ahora bajo Que ya tengo Tierra Tú tienes No Ahora después Lo hago yo Que tú recién Empiezas Con esta Maravillosa obra De orfebrería Macho Cada vez que entro A mi casa Y hago algo nuevo Que yo no puse Es que paso Paso Pedazo de lagazo Que me acaba de dar ahí Paso Y Rusito Es que ¿Quién es? ¿Quién es Rosito? No El de Nexus Me cago en todo Yo Yo no puse eso ¿Cómo que no? Yo le puse Neple Andante Ah Muy bien Sí ¿Por qué Mi casa Se está Transformando De a poco En un pequeño Altar A Nexus Macho Lo sé Creo que Junko Es demasiado Fan de ya Sí Macho Paren un poco Que es canal De la mano De Nexus Puedes ir a buscar Un poquito De agua Vale Tengo agua En la mano Vale Justo de Camina Aquí sé Vale Muy bien Excelente Aquí Falta luz A ver Mucha luz Mucha luz En verdad Ahora que No tengo anillos Ni nada En verdad Veo lo que sufre Cuando Con el tema De la luz ¿Viste? Es más Creo que las cosas Que me regalaron Como no quiero No quiero Hacer cosas Ni que Hagan cosas Por mí Los suscriptores Normalmente Tiro las cosas Que me regalan O Las regalo A otra persona Rec con la mouse ¿Sabías que hay un conjunto De películas Que se llaman VHS Hablando de Rec No yo conozco Unas que se llaman Rec Directamente Ah bueno De terror De terror ¿No? Sí Tipo De terror Aquí si te parece Voy a hacer agua infinita Para no estar subiendo Cada ratito Eh John 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 Que yo hago los cultivos Vete a otro cuarto A hacer agua infinita Al lado Porque yo hago los cultivos De forma un poco Diferente ¿Sabes? No Pero quiero hacer agua infinita Para hacer tus cultivos Para no estar Ah ya sé Cómo se nos Que hables la voz Es que no No me llego a dar No Casi nunca leo el chat show Me pregunta si soy YouTube Sí Estoy En eso Nada No Tú sigue Tú sigue Sí No Sí Anumba Madre mía ¿Y por qué hacen los cultivos de esta manera? Espera Espera Ahí está Nada Eh Lo vi en el camino Hacia el dorado Y me gustó Ajá Tú vale Nada Que yo dependiendo De qué película Vea en el día Eh No Hago cosas en Minecraft ¿Sabes? Que la gente se sorprendió Cuando empecé A hablar Como Batman En Nada Tonterías varias ¿Qué dijo? Ya cambió la cultivación del rango Para que deje de estar Bo En pocas palabras Creo que ya te dio el rango YouTube ¿Entiendes? No Uff Qué susto macho Dile que no me toque Por favor Deja pongo el agua ¿Por qué pasa esto con mi pala? Con mis clics macho Habla No Otra vez no Ya no está Tranquilito No 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 Calma no macho No Otra vez no Otra vez no Mira donde me maten Y no respawneen Te hago directamente responsable a ti John Cabrones Y ya está Él es el configurador oficial del héroe Él estoró Él sabe lo que se hace Ahí está Eso es lo que me siento Tengo miedo Madre mía Nada Explica lo que pasó No me acuerdo Ni quién fue el que me buggeó La última vez Pero Estuve tan buggeado Que tuve que parar la serie ¿Sabes? De Legionarios Primera temporada Por Netflix también chicos Era tan buena la serie Que me contrataron Y tuve que pagar A Puggeo Dios mío El otro día Me puse a ver Una serie Que igual la subo al canal ¿Sabes? Igual ¿Podrías empezar a poner agua? Que esto Yo me he acelerado Y no No avanza Sí Pero no puedo Hacer agua En finito Mira Agarra hielo compacto Transformalo en hielo Pon los bloques Y rompelo Mi nudo lag Haz así Mira Mira Pon hielo compacto Bueno Tan tontamente Como lo acabo de hacer Yo no Lo rompes Y generas agua ¿Qué lo hago yo en mi barrio? ¿Cómo? En mi barrio Me dicen En el agüita Mira Que te mojes por las noches No sé Oye No sé ¿Qué? Puedes hacer Barra Set Flow Trus T Porque Aquí va Barra Set Flow Así Trus T ¿Cómo se escribe? Barra Set Set Flow Flow Trus T Ah vale True Barra Set Flow Aquí donde Tengo Para que funcione Set T Aquí donde Ah aquí Vale Sí porque tienes que estar dentro de la residencia Set Flow Trus T T Que Mi sala de hornos no está No me deja No me deja F No me deja Sí, sí No está buggeado No está buggeado No está buggeado No está buggeado Sí, sí No está buggeado Sí, sí Que soy tonto ¿Sabes? Ah, barra Barra Res Vale Barra Res ¿Cómo es? Eh Barra Ah Sí Barra Ah Res No está buggeado ¿Cómo es? Barra Res Vale Barra Res Res No Set Flow No te vayas No Barra Res Set Flow Trus T Ahí está Invalid Res Res Muy bien Tú 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 Ve a buscar hielo Ahora te traigo Hielo compacto Quédate tranquilo Mira En los cofres De bloques Casi todos los bloques Son de hielo De hielo compacto Quédate tranquilo Yo nervioso Mira Tengo 64 bloques De hielo compacto Ala De hielo denso No compacto Que por cierto Tengo todo el bioma Que es Un puto vertedero De agua ¿Sabes? No hay otra forma De verlo Mira Yo pongo bloques Y tú rompelos ¿Qué están haciendo? Poniendo agua ¿Me vas a decir Que se ha puesto El creativo En medio De un capítulo El cabrón? Eh No sé Pero yo estoy En su credencia Madre mía Eh Me van a Me van a Salgar No 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 ¿Dónde? Porque cada tanto Se me va el click Y Ahí estamos Eso es John Dale duro Con todo Que no se diga Bien Ahora pongo El agazo Eso es Muy bien Ahí Ahí Y ahí Listo Y ahí tenemos Putibus Muchachos Ahora simplemente Lo que hay que hacer Veo Que le pasa A esta agua ¿Tú ves bugeada El agua aquí? Como más transparente Ah Por la luz Por la antorcha Que está al lado Eso no es normal Eso es del demonio Ah Por cierto Hoy Fui A mi primera manifestación Concurrí ¿Contra qué manifestaste? Contra 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 El Fondo Internacional De Comercio El FMI No El FMI No ¿Cómo se llaman? Los que dan deuda Bueno Contra esos Contra una señora En concreto ¿Sabes? Pero Como mucho Como mucho Estaba Como Todo buen hombre Por una Por una chica Cometiendo El que quizás sea El peor error De toda mi vida Pero bueno Que la causa está buena No digo que no Pero que me he quedado parado Escuchando a una señora Gritándome Diciéndome Cosas que la verdad Son Bastante extrañas No Ostras ¿Qué es lo que se ha vuelto a mi casa? El lavo en toda mi casa ¿Cómo? Que hay lavo a por toda mi casa ¿Y por qué hay lavo a por toda? Ah Sí Ya me imagino No 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 Que ya no soy el mortal Ah Vale Agua 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 Sí Eh Bueno Eso fue Si quieres Ilustrativo ¿Sabes? Bastante Ilustrativo Eh ¿Puedo hacerte una pregunta? Dime Eh La duda es ¿Qué hace Javier aquí? Pero bueno Entre tanto y tanto Yo Voy a buscar cultivos Voy a cultivar primero Cosas normales Del Minecraft De un lado Y después cosas del Witcher Y del otro Y vamos a esperar A que Dalton Eh No Yo estoy intentando Llegar a mi casa Para cogerte mía Vale Y coger maderita Para hacer escaleras Pero Y llena la casa de lava ¿Sí? Pero tiene llena la casa de lava Justo en eso Estaba pensando ¿Sabes? Voy a poner esto Voy a poner Eh Yo no tenía Ah sí Aquí tengo patatas Y Unas florcitas De la actualidad Ytions Que quiero plantar Que van a ser Estas Y nada más Listo Yo tengo varias Semillas De que esta la llevo No no Está bien Que ¿Tienes del Witcheri? Tengo Una de Las aldezas Que van en el agua Y otra de Villadona Vale Yo creo que tengo Wolf Bale Y si no Le entramos a dar A las cosas De alrededor De la casa Que va a dar gusto Macho Vale Aquí El anillo externo Más externo Va a ser para Eh Cosas De Minecraft Normal A medida Que Le puedes decir A Javier Que muchas gracias Pero estamos en Episodio Que deje de meter Cosas en creativo Por el amor Que no es Javier ¿Quién es? Ah Exit Master Night Podría decirle Por favor Que me va a petar algo Que a la mouse A ver Que le pone Que a la mouse Le da De petatus Que no pongas Nada del creativo Plox Madre mía Eh Su forma de escribir Es bastante extraña ¿Sabes? Ok Es un regalo Mucho Tomás Si Un regalo Que me suena Vale Eh Ves el anillo Bueno Gracias Esto va Anillo interno Este va aquí ¿Y tenías algo más? Vale Listo Voy a Voy por la Queda mejor Ponerte por todo el anillo No de agua Voy por el Cuando le hablas A un muchacho Y Y se la menea Ya Pero es lo que hay Es no Esta Ajá Si Ya Ya me di cuenta Hasta que no se acostumbres Vale Tengo Lo que viene siendo Un lagazo A que no me veo Guaron Ni la cifra Tengo alcachofas de agua ¿Qué? Atrás de ti ¿Qué pasa? Soy el John Más varonil Que vas a ver Sí, sí Una versión Bastante fotosintética De ti, ¿no? De las que comen Verduritas Vale Y pongo una de estas Y una de estas Si le doy con el otro click Se multiplican por dos Vale Y aquí dejé La ultra vez La ultra La ultra vez Eh Por cierto Apareció Un esqueleto de Wither En mi casa Y Eh Vale Supongo que se va a poner Nuevo bioma, ¿no? Nuevo bioma Acaba de decir La luz es mi regalo Nada Que ahora soy youtuber De pronto, ¿sabes? Ahí Bueno Por la boca Bueno Intento hacerte este primer En esta boca Sí, sí Sí, sí A todo que Que pregunte Y Y pregunte De quién De cuál es tu canal de youtube Tú le dices Eh El canal de youtube Y yo me quedo callado Porque si no esto Va a ser un edividero De cabeza Que no va a ser Ni medio normal Oh, qué sueño Ayer me metí En En uno de los chats De Vegetta Y me fui Porque empezaron ¿Eres Vegetta? ¿Eres Vegetta disfrazado? ¿Eres Vegetta? Y yo le digo No Que no todos los youtubers Son Bueno Bueno Me voy aquí A la Me fui del discord De Vegetta Más rápido Nunca Pensé que iban a Yo pensé que Te vas a poner a cantar ahí Eh Vegetta ¿Eres el hijo de youtuber? ¿Cómo? Por cierto Por cierto De repente De repente De casualidad El animal Que tumbule ahí arriba De hambre Y meterle todo En el inventario No sé por qué No más preguntas Vale Yo no pregunto Vale Tengo también arena de alma Tengo también arena de alma Dije Que voy a hacer una plantación de arena de almas Y ya podríamos ir empezando haciendo los hornetes del witchery Que la plantación de arena de almas la voy a poner aquí En el lugar más protegido de la casa ¿Sabes? Que por cierto Esto lo voy a romper Ahí está Vale Listo Perfecto Eh Apañado Y esto Le voy a dar al chisel Lo voy a decorar A ver que hay Ah Que no hay arena Ah Si tenemos Malditos cabrones ¿Qué? Que pongan la versión 2 del chisel Que no les cuesta nada Para Es que Según por lo que yo estaba viendo Cuando estaban haciendo este modpack Tenía varias incompatibilidades Con varios mod Vocaliza Si Ni me lo cuentes Yo Eh Yo te voy a contar una cosa Eh A mi me tocó Probar el modpack De antemano ¿Sabes? Va Los 3 modpacks Que estuvieron antes de este Al que casi le peta la máquina Fue a mi ¿Sabes? Muy bien De lindos Nada Eh Si Si me dicen tonto Y me dan una banana Espera un momentito Que voy a ver una cosita Esto me dice Eh ¿Cuánto llevo grabado? La verdad que no La verdad que no me dice Absolutamente nada Así que Voy a hacer Un pequeño corte Para ver cuánto llevo de grabación Y Eh Y nos vemos enseguida Mi transición Vale Ya estamos de vuelta Eh Vamos a hacer una última cosita Y Eh Parece que Hacer unos cultivos En la parte de abajo de la casa Nos llevó todo un capítulo Short Pues vaya Ese es un buen gameplay De calidad Es para matarlo Y encima Que el mouse Me parece que lo voy a tener que cambiar En breve Che ¿Y minei? Ah vale Y minei ¿Saben? Me desaparece un mod de repente Vale Eh Voy haciendo los hornos estos Del Witchery No Quédate tranquilo Los hago yo Si puedes Eh Eh Ve a buscar plantitas O semillas A alguna parte de pasto Y Y Y Si tienes saplings en tu casa Tráelos O vale Pues que bueno que me dijiste Es que no porque solo tenía 12 de hierro Que bien Eh Vale Y ahora necesito Hornitos ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde están estos hornitos? Esto no es Esto es una destilería Que no es lo que estamos buscando Eh Vale Tengo un pequeñísimo problema Tengo 10 saplings de árbol normal ¿Sirven? Si, si Bueno Árbol normal son los que necesitamos Pero necesito que especifiques Que Horno Eh Que tipo de De árbol de Abeto De roble El que se llamaba abeto Ja De roble Tengo uno de Chiste tan Tengo uno de Árbol típico de Minecraft Y otro del árbol blanco Vale Eh Vas a ver Que en la parte Externa De la Primera casa He puesto Eh ¿Cómo se llama? He puesto la zona del botania Fuera de esa zona Puedes hacer lo que Tú quieras Con respecto a plantación de árboles Y cuando digo lo que tú quieras No es Todo lo que te salga De los ¿Entiendes? Es Con Con moderación Por favor Sí Que yo me Que yo me aloco Me pongo a hacer una fábrica de árboles Que si le llevo a decir a una persona Eh Haz lo que quieras Sé cómo puede llegar a terminar esto Y no tengo ganas de que termine así Vale ¿Ya tienes experiencias malas con el Nether? No, no Bueno, sí No te voy a mentir Que al Nether le dije Puedes hacer lo que quieras con la casa Y me la tiró Joder Le dijiste Puedes hacer lo que quieras con la casa Y de repente te salió en la casa Y la nada No ¿Qué me va a salir en una casa? Me desapareció la casa Eh ¿Me aceptas el TP? ¿Qué? Eh Ah, ahora voy Espera que estoy grafiando Ahora voy Vale Vale Estoy aquí con mi falda Va a romper Vale Que muero otra vez Bueno ¿Quién no está poniendo lava en la casa? ¿Quién está poniendo lava en la casa? Bayshon 2018 Muy bien Que muero Que muero TP except Muere aquí cabrón A ver No Y junto puse el agua y me te pegó Llegará Llegará la casa Llegará Corazón Ah, ha llegado Mira Interesante Eh Voy a poner los hornos de bruja En la parte de abajo Si no te molesta Que van todos los hornos En la parte de abajo No sé Te voy a desbloquear ¿Cómo? Te voy a desbloquear unos cuantos arbolitos Por aquí Por tu casa Y los otros te los voy a dar Para no desbloquear esto ¿Sabes? Falta una parte De Cuanto Cuanto podría En mi cuerpo De repente De la calentura Que me está agarrando John ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Primer? ¿Sabes por qué De pronto en mi casa Falta madera? Ah, sí Porque me voy colocando Cuando ayer me mandaste Por los árboles Ah Bien Toma, falta lo tengo Toma Gracias ¿Conseguiste los saplings? Vale Y con esto chicos Nos despedimos Hasta el siguiente episodio Que lo grabaré Ahora O grabaremos un episodio Para el canal de John ¿Dónde está John? En tu corazón amigo Bueno Ven que despedimos Vale Si despedimos ¿Eh? Despedimos bien Sí No vayas a traer nada vivo Ni muerto Vale Vale Vente para acá Así hacemos Una despedida De soltero ¿Dónde está? Esto va a terminar De lado de ti Eh Vale Chicos Así que nada Espero les haya gustado Mucho este episodio Y nos vemos Siguiente Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao chao John saluda Adiós Ahí está Vale Ahí está Chao